Gracias. Muy bien, pues, una brevísima presentación, un poco para dar las gracias al Servicio de Asistencia a Municipios por darnos la oportunidad de contar lo que para nosotros es tan importante, la labor que los servicios sociales y la Diputación Provincial hace gestionando unos servicios sociales que gestionan casi 20 millones de euros del presupuesto de la Diputación Provincial, es decir, no tanto, pero casi uno de cada tres euros, que lo hacemos, además, con una finalidad y con un objetivo claro, que es seguir vertebrando nuestra provincia y dando igualdad de oportunidades para que las personas puedan permanecer en su entorno y que lo hacemos, además, en colaboración con la comunidad autónoma, pero también con una estrecha colaboración con todos los municipios de la provincia y, por lo tanto, os queremos agradecer que siempre estáis ahí y que, además, colaboráis muchísimo con todo ello. Presentar también a mi compañero, Juan Antonio Obispo, que, además, yo creo que estas incorporaciones de gente joven y con ganas son importantes. Él está gestionando el área de juventud e igualdad, que yo creo que es un área muy importante y que hace que también promueva las capacidades de los jóvenes y la participación en la sociedad de los jóvenes que tanto falta nos hacen en el ámbito rural y decir que, bueno, pues que se compone fundamentalmente, y vamos a dar la palabra ahora mismo al coordinador, también está el jefe de servicio de servicios sociales, decir que fundamentalmente está compuesto de profesionales del área de los servicios sociales, muy bien coordinados por César, un excelente jurídico y coordinador de servicios y, en este caso, también por Ángel Gómez, que es un psicólogo y que tiene un equipo importante también que gestiona los servicios sociales en todos los centros de acción social de la provincia. Tiene esas dos patas, además de todos los servicios que os contará, que cuenta la Diputación y que gestiona la Diputación, pero tiene dos patas fundamentales, que es la atención a todas las personas con contratos como el de la ayuda a domicilio, la teleasistencia, el apoyo a familias que se hacen desde los centros de acción social, desde los CEAS, con las trabajadoras sociales, con la red importante de trabajadoras sociales, y luego un programa de animación sociocomunitario, que como he dicho antes, vertebra muy bien toda la animación para dar vida a nuestros municipios, precisamente en las etapas que menos vida tienen, fuera de la etapa de verano, donde se hacen talleres de todo tipo, desde gimnasia, entrenamiento de la memoria, bueno, actividades con jóvenes, con mujeres, con mayores, que yo creo que son fundamentales para que nuestro ámbito rural sea importante. Por último, deciros que tanto Juan Antonio como yo estamos a vuestra entera disposición, los 365 días del año, las 24 horas, por si tenéis cualquier cuestión, porque yo creo que como vosotros lo estáis con todos vuestros vecinos, nuestra obligación como diputados es estar también a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias y cedo la palabra en este caso al coordinador. Muchas gracias, Alfonso. Yo, un poco siguiendo el hilo de la intervención del diputado responsable del área, quiero empezar un poquito por lo que yo tenía pensado decir al final, que tiene que ver con las conclusiones que yo quería trasladaros a todos hoy. El área de servicios sociales, que engloba distintos servicios, aunque toma el título de una de sus partes, que son los servicios sociales, probablemente la más importante o la que más afecta de forma directa a los ciudadanos, precisamente se dedica a eso, a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Estamos hablando de necesidades que tienen que ver con su dependencia, con su edad, con su situación de riesgo, situación de exclusión social, en definitiva con situaciones de la vida en todo el ciclo de la misma, que necesitan de un apoyo profesional y directo de todas las personas que trabajan en el área de servicio social. Quiero continuar también diciendo, como una segunda conclusión de mi intervención, el importantísimo esfuerzo que realiza la Diputación a nivel económico, al que ha hecho referencia Alfonso, ya que prácticamente, como bien ha dicho, uno de cada tres euros del presupuesto de la Diputación se dedican a desarrollar y a prestar esos servicios en el territorio. Y, por último, y me van a permitir, Alfonso y Toño, para mí el más importante, o la conclusión más importante, que es el esfuerzo de los profesionales del área de servicios sociales, sobre todo personal femenino, en su mayor parte en este área. Yo tengo la suerte de haber trabajado en ella, en otras Administraciones, y ahora en la Diputación, tengo la suerte de relacionarme fundamentalmente con profesionales de este área, que son muchas, en su mayoría mujeres, y que tienen una especial sensibilidad hacia los problemas de las personas. Esas eran un poco mis conclusiones, pero creo que han sido bien traídas por parte del diputado y quería hacer referencia a ellas. Por supuesto, explicaros que el área se conforma de, digamos, cuatro servicios que podéis ver aquí, la Escuela Universitaria de Enfermería Doctor Dacio Crespo, los servicios sociales propiamente dichos, el área de juventud, el servicio de juventud y la residencia de mayores Antelmo. Como veis aquí claramente, el área se ocupa de prestar servicios desde los niños y niñas más pequeños hasta las personas en el último momento de su vida o en la última etapa de su vida. En cada una de ellas podéis ver, en la Escuela de Enfermería, que consta de una dirección y de una jefatura de estudios, además de todos los profesionales docentes que en ella trabajan. En el área de servicios sociales, aparte de la figura del coordinador, existe una figura fundamental, que es la jefatura de servicio, que ocupa Ángel Gómez, que también nos acompaña hoy en la sala. Y, por supuesto, como os decía, todos los profesionales que en el territorio desarrollan estas funciones y estas competencias. Y en la residencia de mayores Antelmo, dirigida por Lourdes Villarroel, pues un volumen también importantísimo de personal que supone un gran esfuerzo para la Diputación para desarrollar un servicio que es de una amplísima calidad. Empezando por la Escuela Universitaria de Enfermería, traeros a colación cuatro datos. Fue creada en 1971, prácticamente 50 años de desarrollo de actividad profesional, formando a hombres y mujeres en una tarea fundamental, como es la enfermería. Una escuela que está escrita a la Universidad de Valladolid, que desde hace unos años, por supuesto, incorporándose a las nuevas necesidades europeas, pues expide el grado en enfermería y que en este momento cuenta con 418 alumnos, cubre el 100% de las plazas que oferta y presta, creemos, una formación de muy alta calidad. En segundo lugar, referidme también a la residencia de mayores Antelmo, creo que casi seguro que por todos conocida, que presta una atención completa, diversa, multidisciplinar, adaptándose y evolucionando con las necesidades de las personas y que presta, pues yo creo que una multitud de servicios que hacen que los últimos años de la vida de las personas que en ellas residen, pues sean de la mayor calidad posible. En este momento, y casi siempre ocupada en su totalidad, cuenta con un reglamento que regula su ingreso, en el que se prima y da preferencia, por supuesto, a los empadronados en los municipios de la provincia y empezando por los municipios de menor población. Yo quiero reseñar aquí que creo decir, creo que es una realidad y creo que muchos la conoceréis, que es una residencia referente no solo en la provincia, en la autonomía y creo que incluso me atrevería a decir a nivel nacional por la calidad de los servicios que presta. Juventud. Juventud, bueno, es un área que yo creo que se caracteriza fundamentalmente por la transversalidad de las políticas que desarrolla. Juventud, muchas veces, es difícil explicar lo que hace o decidir lo que debe hacer. Es un área que toca todo y parece que no hace nada, pero creo que es un área fundamental. Desde información juvenil, desde formación, desde actividades de ocio y tiempo libre, actividades en todos los ámbitos, en el ámbito escolar, actividades en la calle, hasta actividades que tienen que ver con prevención del consumo de sustancias o de drogas, promoción de la igualdad, promoción de la lucha contra la violencia de género, creo que con lo que acabo de decir queda claro que es un área importantísima. Cuenta, en este caso, con menos personal, es un personal más reducido, no tiene competencias claras en muchas cosas, pero intenta aportar su pequeño granito de arena para que los jóvenes que, por desgracia, no tenemos muchos en el medio rural, pero cuando están en las épocas estivales, en vacaciones de Navidad, en Semana Santa, y aquellos que viven durante todo el año puedan tener acceso, como en la capital, a programas o actividades que les entretengan y que les diviertan, porque el ocio y el tiempo libre, aunque parezca que no tiene la importancia que tienen los servicios sociales, claro que la tienen y muchas, porque educan a los niños en sus edades más tempranas. Entonces, también quiero agradecer ahí expresamente al personal del Servicio de Juventud su trabajo. Como podéis ver aquí, no solo a lo que antes me refería, sino que además se gestionan convenios con entidades, digamos, del tercer sector, por lo cual se desarrollan ese tipo de actividades a las que me refería, entidades como la Universidad Popular, entidades como Pavia, vinculadas al tema de acoso escolar, el Centro Cultural de Personas Hordas, realizando actividades formativas en lengua de signos, la Asociación Castellano-Lenosa de Educación Matemática, que desarrolla actividades de fomento de la educación en este ámbito en nuestra provincia. Y, por supuesto, luego una serie de subvenciones que dirigimos tanto a personas físicas, a los jóvenes directamente, las ayudas a la vivienda o las ayudas al estudio, que además este año 2019 se han ampliado pasando de recoger simplemente, bueno, digo simplemente, no sé si debería decirlo, a los estudiantes universitarios y ha pasado a recoger también a estudiantes de bachiller y estudiantes de formación profesional. De nuevo, un gran esfuerzo de la Diputación por amparar cada vez a más jóvenes en el apoyo a sus estudios. Y, por supuesto, líneas de subvenciones dirigidas a vosotros, a los ayuntamientos, para que año a año podáis contratar informadores juveniles para que dinamicen los municipios, los pueblos, las localidades y desarrollen las actividades que los niños y los jóvenes demandan. Y también para que a través de esos informadores y dinamizadores se desarrollen esas actividades en los municipios. Una parte importante del área del servicio de juventud tiene que ver con lo que recientemente se ha aprobado y que también he tocado un poquito ya, que es lo vinculado a la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Hace muy poquito, se ha aprobado a principios de este año el tercer plan provincial sobre drogas, que tiene una vigencia temporal hasta el 2022, en el que se desarrollan acciones, como podéis imaginar, de prevención fundamentalmente del consumo de sustancias a través de los programas que ahí podéis ver, Moneo, Dédalo, Educandos, que tienen distintos perfiles de destinatarios, de beneficiarios, de objetivos, pero que al final persiguen prevenir el consumo de esas sustancias. Luego, programas de reducción de daños, que van más dirigidos ya a personas que han tenido un primer contacto con determinadas sustancias y se intenta formar a esos chicos y chicas para que se den cuenta de que ahí, en ese terreno, pues salen perdiendo siempre. Y luego, programas ya de intervención, incorpora intervención domiciliaria, intervención personal, con personas que tienen ya verdaderos problemas en este tema. Servicios sociales. Bueno, está bien traída ahí la foto, sabéis, no sé si lo sabéis todos, pero servicios sociales también está ubicado fuera del palacio, estamos en el recinto de San Telmo, al igual que la escuela y la residencia. Servicios sociales, yo creo que merece también, por supuesto, una mención especial. Servicios sociales es una competencia que desarrolla la diputación en el marco de una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, que así lo establece tanto el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como las distintas leyes autonómicas que desarrollan los servicios sociales, desarrollan el área de juventud fundamentalmente y que se dedican, lo que decía al principio, a cubrir las necesidades básicas de las personas. ¿Vale? Con los servicios sociales básicos lo que se pretende es proteger, asistir y dotar de servicios y actividades a todos los ciudadanos, sea cual sea su problemática, sobre todo aquellos que tienen necesidades sociales especiales. Pensamos en los mayores, en la dependencia, en la discapacidad, en la infancia, en las personas que por problemas económicos necesitan de un apoyo a esos efectos y como antes decía, a través de la Ley de Servicios Sociales, si no me equivoco, la Ley 11.2016, se atribuye a las diputaciones provinciales las competencias en materia de acción social mayores, discapacidad, dependencia, llevar todos esos programas al territorio. En este caso de la provincia de Palencia, como no existen municipios mayores de 20.000 habitantes, pues la diputación desarrolla esa competencia, esas funciones en todo el territorio, excluida, por supuesto, la capital. ¿Cómo lo hace? A través de las estructuras fundamentales del servicio, de los servicios sociales, que son los CEAS, los Centros de Acción Social. 11 CEAS en la provincia, que son, no olvidemos, la puerta de entrada de las personas al sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. Y eso es muy importante, porque estamos hablando de necesidades que a veces no son fáciles de... no es fácil que las personas se acerquen a los servicios sociales. Tenemos que facilitar y creo que los profesionales o las profesionales, mejor dicho, de los CEAS, lo consiguen de una forma proactiva, no solo esperando a recibir al cliente, sino moviéndose, trabajando proactivamente para que las personas acudan a ellas para solicitarles, contarles sus problemas y desde el área de servicios sociales, a través fundamentalmente del jefe de servicio y con todas las personas que trabajan con él, pues poder prestarles el mejor servicio. voy a dividir los servicios sociales en varios ámbitos de actuación. El primero, lo que es la información y asesoramiento, desde los CEAS siempre, por supuesto. Asesoramos sobre las distintas prestaciones a las que pueden tener derecho, ayuda a domicilio, teleasistencia, ayudas de urgencia social, ayudas técnicas, cualquier convocatoria de subvenciones dirigida a las personas o a las entidades indirectamente que prestan esos servicios en el territorio a las entidades del tercer sector, a las que también quiero hacer un llamamiento por su profesionalidad. Por supuesto, intervenciones propias vinculadas a la infancia, a los menores, a las personas con mayor dependencia y otros programas de animación o comunitarios a los que se refería también el diputado, que son fundamentales en el territorio porque parten de la base y de la premisa de uno de los objetivos fundamentales de la diputación en esta área que es llegar a todos los ciudadanos y digo a todos porque incluso intentamos llevar actividad a cualquier localidad, a cualquier pueblo por muy pequeño que sean las interesadas o los interesados en recibirla. Hablo de grupos en algunos municipios de hasta tres personas. Allí intentamos llegar, digo intentamos porque no siempre se puede conseguir porque los recursos por desgracia no son limitados, no son ilimitados con lo cual hacemos lo que podemos. Gestionamos también por supuesto información vinculada a la renta garantizada de ciudadanía, las prestaciones por dependencia y otros recursos propios de atención residencial. La ayuda a domicilio como antes refería Alfonso pues es probablemente el servicio más importante por el número de usuarios al que llega y por las necesidades que cubre y por los recursos que la diputación aporta para prestar ese servicio. Hablamos de que anualmente este año 2019 superamos los 5 millones de euros y probablemente a corto o medio plazo pues superaremos probablemente los 6 millones de euros anuales solo en la prestación de este servicio que claro tiene que llegar en este caso sí a todas y cada una de las personas que lo demanden y que tengan derecho a él en función de la normativa de aplicación. Teleasistencia poco lo mismo un servicio que no llega a tantas personas pero también fundamental que presta una asistencia 24 horas a cualquier necesidad que tenga una persona mayor. Trabajamos con las personas también a través de los equipos de promoción de autonomía personal atención personal y a domicilio a personas con discapacidad dependencia a sus cuidadores para facilitarles y mejorar su calidad de vida y sus capacidades y por supuesto la formación a los cuidadores de personas dependientes. En la acción social comunitaria no me voy a creo que estoy ocupando mucho tiempo fuera de hora con lo cual voy a ir mucho más rápido animación comunitaria ya se ha hablado antes multitud de programas se intenta llegar a todos los sitios por pequeño que sean los grupos y además creo que en la documentación que tenéis en la página web a la que se ha referido anteriormente podéis ver detalladamente la multitud de programas y talleres que hay. Os animo a que lo miréis a que os intereséis por ello y que contactéis con nosotros para lo que demandéis. Infancia e inclusión social pues fundamental muy esquemático ayudas de emergencia a la que antes me refería necesidades básicas de los menores a través del equipo de apoyo a familias problemas vinculados a temas de insolvencia hipotecaria otras prestaciones como la renta garantizada o la ayuda alimentaria y por supuesto la protección de los menores que lo necesiten a través y en colaboración siempre con la Junta de Castilla y León la Gerencia Provincial de Servicios Sociales. Por último importante hablar de la colaboración de la institución provincial con el tercer sector en todos los ámbitos infancia, mayores, menores dependencia un tercer sector de la provincia muy vivo muy amplio muy extenso que trabaja muy bien y con el que creo que mantenemos una relación muy buena y llegamos a gran parte del territorio. Convocatoria de subvenciones no voy a enumerarlas todas simplemente deciros que por supuesto figuran en la página web anualmente que al principio de cada año se publican aquellas previsiones de convocatoria creo que como todos los servicios de cuándo se van a convocar ahí podéis ver las bases podéis consultarlas os animo a que también trasladéis a vuestros secretarios y secretarias que no duden en llamar para preguntar porque siempre puede haber alguna modificación alguna alteración con respecto al año anterior y es bueno resolver esas dudas con carácter previo y nada más seguro que me he dejado alguna cosa en el tintero pero muchas gracias a todos por la atención. ¡Gracias!